no me diga que usted ha tomado esta postra he tenido unas buenas pero se me han ido del canal ahora mande usted dígale y así pues y así tiene que ser me dijo por favor que si así mandas a un hombre cuando iba a cambiarse antes de no lograr nada de una bicha todito cuando ya logra uno ahí ya cambia el humor de todo el carácter pero es que está bien pesado ahora con ella como ya lograste lo que quería va desgraciado ahora bien pesado con ella y mira ella bien tranquilita mi amor por favor no es que hoy lo llevamos bien gracias a dios con estas bichas ya lograste lo que quería jodíamos que va a hacer todo lo que ellas te dicen ajá ya se compró el pancilla ya ha dejado las peperas ya ha dejado las peperas agarró su peperas pepona no llevo eso fuera perdiendo patada y caiga no tendréis que hacer todo lo que yo te puedo llevar esto si te puedo llevar la cuchara ajá tal vez logramos algo así pues no ya solo salto solo salto hilo tiene chance ahí de lograr algo yo ya me aleje ya porque sugar hey de estos cuatro que puedo darme así ya sabíamos que ya sabíamos que ya sabíamos que ya sabíamos que no te quiera no menos la puchera no la puchera la puchera la puchera es la ley de puchera ley de tenaz talgo así pues sí pues sí mamá los cuatro los cuatro ya los perdón no 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 ¡aje! 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 ¡cóquela ahí! ¡ese la actitud! por un momento pensé que iba a decir nada me gilo ya no me lo vuelvo a chile ajá no me lo voy a echar Dice, dice esta bicha que te perdoné, dijo yo, no, venga para acá. Y Chiver diciendo, ojalá que a mí, y los patrullos de aquí. Bueno, la nueva motosierra. Así te pudo, no, Billy Man, no fue igual que te pudo así. No, Billy Man, es única para él. Tan joven. Dijo aquel día, Billy Man, dijo, cualquiera puedo cambiar menos a mi amor, la Casey. Ha echado bien el ojo Billy Man. Si él la logra llevar, Billy Man, va bien Billy Man. Y también va bien ahí. No va más que bien. Sí, una camionetona, la vamos a ver ahí. Sí, va bien también, una Forda vamos a ver con un gran hombre. Sí, literal. Sí, gran hombre, sale entre de ahí. Sí, es un gran hombre la que dice de verdad. Viejo, mire, iba a dormir bien cómodo. Sí. En cama de por vida, hija, en buena cama de por vida. Y más si él se cuesta atravesado y él se le cuesta esto. Ah, almohadón, hija, abuela. Con peluche incluido. Un oso de peluche incluido. Sí, depende. Depende. Depende de la cuenta de banco. Desde que Billy Man empezó allí, me dejó a mí, me dijo, no, los blancos ya no me dijo. Pero yo creo que fue por... Por amor, por amor, por amor. Gracias, tiktoker, hermano. El número uno de aquí internacional de Guachapán. No le llevo a Indufon, no le llevo yo. Capri, papa, Capri. Capri. Siempre lo confunden con Indufon al pobre Billy Man. Ella es la competencia, Dele. ¿Qué tienes allí, Bo? Un poquito. ¿Y tuyo, eh, pues? Uh-huh. Esta es la chacha de ella. Ah, o sea... ¿Ya has visto? Ya ves, ahora. O sea, que comparten ustedes las cosas. Nosotros compartimos todo. Ah, bueno, chido. La señora podrida, Bo. Ya sabes. Ah, es cierto, es la mexicana, lo he visto. ¿Todos están allá? Ya están todos allá, viejo, ya. Viejo, y... Ya estamos todas prácticamente. Y... Se nos vino una, este... De las... Las Barbies. Ah. No, yo... Esta es la Barbie gordita, viejo, la caprencilla. Esa es la hermanastra, la hermanastra. ¡Ah, je! ¡Ah, je! ¡Ah, je! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, je! ¡Ah, je! ¡Ah, no le gustó! ¡Lulo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, je! ¡Ah! No, asustaba, Lulo. Le faltó agacharse bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda, Cataleya 2? Llegó bien decente ahora. ¿Qué me dijeron? ¿Y ese milagro que no es tan decente? Que andaba, que si iba para la iglesia, pero... ¡Ja, ja! Pero está bien, porque te ves así como... ¿Vos a qué iglesia ibas, Cataleya? A una evangélica. ¿Cómo se llamaba? La iglesia de Dios Pentecostal. Ah, era Pentecostal, de los que usan manto todavía. No, la Pentecostal no usa. ¿No usa manto? No, no usa manto. Pentecostal, pero si es de los más estrictitos, va, que hay, va. ¿O no? Esta es la Elin. Ah, es como la Elin, más o menos. Ah, pues más liberal, va. Como la del camino, más o menos, por ahí así. Sí. ¿Pero es Pentecostal o Pentecostal? Pentecostal. Pentecostal. Es que es como una franquicia, llama, iglesia... Iglesia Tepecostal Unidas, llama. No, M-I quiere decir Misión Internacional. Es que es una, es una, te digo franquicia porque viene de una principal que hay en todos los países, va. Ajá. O sea, no es que una, es como la iglesia, en la, ajá, cabal, en la iglesia evangélica a veces va, digamos, digamos, Lipe, quiere ser pastor, va, o sea, hace pastor y él dice, yo voy a fundar una iglesia y la puede fundar de cero. Pero también hay iglesias de que abren una filial acá, otra filial por allá, otra por acá y así, entonces se van haciendo, se van haciendo muchas, se llaman iguales, pero están en la, en diferentes lugares. La misma rama, la misma ideología y todo, todo lo comparten. Sí, sí, sí. La cremita. Pero me voy a llenar y no. Sí, para que yo se va a llenar. Mitas para mí, mitas, mitas. Que los dos comparten. Para que niñitas les dan las cosas de Dios para que sean bien bonitas. Ya cuando ellas despiertan, ya cuando... Ya agarran su propio camino. Ya agarran su propio camino. Y el bien que la baptizan antes de que lleguen. De que, ajá, que... No es un bien, es un mal para ellas. Porque tienen que estar conscientes de lo que están haciendo. Porque las cosas de Dios no son juguetes. No, eso sí. Tienen que ser una... Estar bien centrado uno. Estar bien centrado. Ajá. Y ella es como... Ah, no hay nada. Sí. Tiene que haber una... Cuando ya la persona se va bien o se va. Ya agarran su juguetes. Sí. Quizás es mejor cuando ya ha pasado la adolescencia. Porque el problema es que se bautiza uno de pequeño y ya después en la adolescencia se pierde. Fíjense que yo fui bautizado también. Pero la magia es correcta. Sí. Como te digo. No es un... Yo también. Sí, eso es correcto. Pero nos perdimos, Mago. Sí. Como la oveja perdida. Yo soy la oveja negra de la familia. Es verdad, pues. O la peorcita. ¿Ah? Vos sos la peorcita, la peor portada. Aunque fíjense que ni tanto porque... Lucas se gana. No. Sí, y Mari. No, porque fíjense que vaya como yo siempre vivo así, ¿va? ¿Cómo? Así tremenda, va. Inquieta. Ajá, inquieta, ajá. No viera. ¿También? Entonces me decían que iba a salir embarazada rápido. ¿Cuántos novios has tenido? No me acuerdo, pero... ¿También no habrías tocas? No, seis, siete, diez... ¿Has tenido novios? Cinco. ¿Como cinco novios? Ah, pues es normal. Cuatro, cinco. ¿Pero de permiso, permiso o una? De permiso, no, con tres. ¿Con tres, de permiso? Tres. O sea, ¿qué huevo es medio viento? ¿Virriondita? Poquita. ¿Te ha gustado? ¿Portaste mal? ¿Portaste mal? Ah, sí, ¿portaste mal? O sea... Estábamos allá a ver y le preguntó al sapo, ¿verdad? Sí, hija. Sí, hija. Pregunta al sapo. Este... No lo puedo, pues. Le dice al sapo, mira, a ver, y le digo la sopa, ¿y qué vas a hacer con esta sopa? Pero yo, yo, ah, dijo, yo la voy a comer toda, yo. Ah, o sea, que te la comes toda, yo. ¿Sapo le dijo? Ajá, le dijo, sí, le dijo, una como toda, dijo. Y los runes le dijo así, va. Le dijo, ya, ya, ya. Por eso que voy allá, le dice. Que puchica, no he podido, viejo. Entonces, sí, sí, te ha gustado andar ahí. ¿Estás loca? No, loca. ¿Cómo le puedo llamar? ¿Por qué no es loca tampoco es eso? Virrionda, ¿por qué no es que es feo? Virrionda, pero Virrionda es como la, como la Haiti, más o menos. No, la, no, 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 no. No vi una hambre, porque la Haiti ya es un nivel ya. Se tienen. Pequeta, ya ha sido el nivel experto, pero, o sea, ya, sobre los límites. Al menos que, pues, ya, no, va. Tal vez, como la ve, si te acordás, la ve si un tiempo que la tuvieron bien, bien mangoneada. Ajá. La ve si era bien así, o sea, Virrionda en el sentido de que decía, a mí, yo, libre, y que no sé qué, no aguanto, pero cuando, sí, porque ya no era la misma vez y de antes. Es que así es uno cuando no se enamora. Baja todo. Todo baja. Cambia. Con razón, bajando. No, yo estoy enamorada. Bajando. No me he desatado. ¿Vos crees que si estuviera enamorada, no me he desatado? ¿Vos crees que si estuviera enamorada? No, no me he desatado, baj. Oye, la prima. Yo no creo, baj. Yo no me he desatado. Están desatadas, no anda, baj. No, no, no. Todavía se siente como que, como que. Es como que me he desatado la cuerda despacito. Para que no, no te conozcan ni un solo. No, no, no. Sacándolas una por una uñas. No, no, no. Sacándolas una por una uñas. Ah. Así ya está cada uña. Y si esta bicha ha sido medio virrionda, vos, Katy, ¿cómo? Bueno. Subtitulado por Jnkoil.